Mi gente, aquí estamos en el día de hoy, viernes, se acabó la semana, se acabó la semana, por fin. Pero para mí no se me acabó porque mañana tengo que atender a un cliente por cada hora. Tengo uno de 7 a 8, 8, 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1, 1, 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Todo ese montón de clientes, así que mañana me voy a, hoy voy a hacer gálgaras y voy a hacer esa garganta nítida para poder, este, voy a intentar presentarles a cada cliente que yo hable con él. Vamos a ver si algo así estaba pensando para el video del sábado, ya que no voy a poder escrambiar. ¿Y qué les voy a hablar ahora? Les voy a hablar del jeep de Pines Santiago. Lo terminamos y de repente, ¡puf! Se volvió loco, otra vez se volvió loco. Y estamos buscando, oye, que pudo haber pasado, hemos trabajado mil cosas. Encontramos el problema. Miren el problema. El problema que encontramos es el track bar con los buching, miren, podrido hasta más no poder. Esto lo ocasiona, yo les voy a decir a ustedes qué ocasiona esto. Una cosa, mala calidad del producto, puede ser, pero también mucho de lo que ocasiona esto es la gente que le gusta echarle gasolina, diésel y aceite por debajo para que brille. Una mezclita que le dicen por ahí que se ve bien lindo. Eso es lo que hace eso. Miren el trasval, cómo se rompió. Claro, no así exactamente. Esto está ahí. Esto va rodeado aquí, como lo pueden ver así. Y al estar loco, le dio el bamboleo de la muerte. Y nosotros hicimos un trabajo aquí excelente con varillas de las grandes, tirindample, base de relocalización y todo. Y dije, pero ¿y cómo le va a dar el bamboleo de la muerte al jeep de Pines Santiago? Pues mira, le dio el bamboleo, pero gracias a Dios sabemos ya que ese es el problema. Vamos a arreglar ese track bar. Si yo puedo arreglarlo, porque esa marca no sé cuál será. Me parecen dos, tres marcas, pero no las voy a decir porque, verdad, después dicen que uno está criticando lo que los demás venden. Pero vamos a intentar a ver si con este buchín lo podemos reparar. Y si no, mira, se va y le metemos un rosti, que los buchincitos los tengo yo ahí. Cuestan 10 pesos cada uno. Aquí yo los llevo vendiendo desde el 2012 y he vendido como 8 buchincitos desde el 2012. Así que considero que es muy buen track bar. Así que vamos a arreglar, terminar de arreglar el jeep de Pines Santiago para que pueda venir y llevárselo. Y estamos nosotros ya acomodando más vehículos en Los Pinos para poder vaciar el taller. Ese yo creo que sale hoy. Este le estamos dando para que salga hoy. La Comanche no sé si salga hoy. Y este le vamos a meter los res y a bregar con él. Así que vamos allá. Y allá tengo los muchachos montando el rojo, que nos hace haber ido bastante difícil, ya que Rosti no mandó ninguna clase de instrucciones y me mató a mí. Pero un segundo va a ser fácil. Y allá están montando una capota Trek Top Glide en un jeep de una muchacha. Míralo en allí. Así que más tarde les voy a enseñar cómo quedó esa instalación de la capota Trek Top Glide. Bueno, gente. Y aquí estoy organizando un poco todas las piezas que llegaron de cada persona. Y yo creo que sinceramente voy a tener que cerrar dos semanas más para poder hacer 25 vehículos otra vez. No voy a decir 34. Vamos a decir 25, ¿verdad? No hay forma de trabajar y que los clientes lleguen. No hay forma. Voy a tener que cerrar. Así que ten pendiente que voy a anunciar cuándo se va a hacer el cierre de dos semanas otra vez para poder trabajar y sacar un montón de vehículos. Bueno, y ahora es que se fue el jeep. Ya se va para San Juan. Es de Cabo Rojo, pero se va para San Juan. Así que a pasear. Primera etapa lista. Nos vemos para la segunda. Cuídate mucho, que te lo disfrute. Gracias, güey. Qué lindo quedó ese jeep. Oye, el hombre lo compró e inmediatamente dijo vamos a modificarlo a convertirlo en un jeep lindo. Y ahí está ya esa máquina hecha. Que se lo disfrute, brother. Dale, dale para los jugos. Llegó la hora de la pelea del cambio. Y la hora de hacer el juguito. Zúmbale, zúmbale, zúmbale. Y ahí está. Ahí es que es, papá. Ya invito al escuelto cómo sabe. Nunca puedo tardar. Visto que la motorita era desayunando en el chacito mío. El abuelo del taller. El abuelo del taller. Y huela. Bueno, y el sandwichito del día de hoy es de salchicha con revoltillo de huevo, queso, mayonesa y pan de agua. Y el jugo sabe espectacular. Vamos, ya invito a enseñar cómo sabe el juguito y le voy a decir lo que tiene. Bueno, y llegó la hora. Kiwi, uva, china, parcha, ¿verdad? ¿Y qué más? Ok, vamos allá. Sabe bien, diablo, sabe bueno de verdad. Diablo, este sí sabe bueno. Muy bueno. Voy a aprovechar que esté desayunando o comiendo y cenando, ¿verdad? Porque lo ven por la noche de los videos. Bueno, un TJ afuera. Ya está. No lo pude grabar. Y aquí tenemos el otro. Fuera, fuera. Los dueños que vengan a buscarlo, que esto ya se acabó. Viene, vamos a meter dos más. Dos más para acá adentro. El flagship este, lo cambiamos, está ahí el carrier. Estamos cuadrando el bumper, que se descuadró con el carrier que tenía. Ya estamos casi ready con este Jeep. Va para afuera también. Montamos la quinta goma y se va. Bueno, y ahora va saliendo el Jeep azul. Ready con su tire, el carrier. Terminado el trabajo. Así que, y como pueden ver, entró la Toyota FJ. Como les iba diciendo, la FJ, que ahora no se ve, ya entró el pino. Esa agua es del mes de mayo. Ya, gente, yo creo que son como un carro o dos del mes de mayo. Y brincamos para junio. Digo, hay muchos de junio que los terminamos, que eran trabajos súper fáciles, que las piezas llegaron rápido. Pero entonces ahora estamos en lo duro, lo duro. Así que vamos para allá. Están aquí trabajando, acomodando el estacionamiento. Que hay un despelote, pero es increíble. La Chevrolet se acabó, se fue. El Jeep rojo ese que está ahí, ese es el del diferencial doblado. Ya tenemos un plan de cómo lo vamos a arreglar. La Ford la vienen a buscar ya mismo. Este ya se va. Tenemos ahí al Jeep que le pertenece ahora a Ariel Diesel Solution. Vamos a enseñárselo. Este es el próximo escrambiador del grupo mío. Ariel Diesel Solution. ¿Se acuerdan que lo vendimos? Él fue el que lo compró. Y ahora, mira, 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 mira. Se va. Cuatro mil. Por cuatro mil pesos te doy los cinco aros y las cinco gomas. Una nunca ha tocado calle. Y las otras están nuevas. Cuatro mil billetes. Son 42 por 16 en aro 20. Y los aros son verloc. No son de mentira, gente. Estamos ya dándole el cambio al estilo del nuevo dueño del Jeep. Este, ¿para dónde va? Yo creo que este va para adentro del Pino o algo así. O no, no, no. Va a la Cherokee. Y cuando salga otro que está allá, entonces que entra este pequeñín. Qué despelote de carros hay aquí. Bueno, y estamos cayendo al sitio. Aquí tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Y tenemos todavía aquí a triple R. Que no hemos podido bregar con la agua, coño. Discúlpame, Rufino. Y aquí estamos poniéndole los Bon Stop al Jeep de Rafa. Esto, ustedes saben que esto sube y baja. Y choca con esta parte del diferencial para que la goma entonces no choque aquí. Y no se le vayan a guayar las gomitas a Mrs. Rafa. Me va a matar cuando escuche eso. Así que Rafa, estamos bregando con tu Jeep, ya sabes. Bueno, gente. Y vamos a hablarles un poquito para que aprendan un poco de lo que es suspensión. Aquí tenemos esta comanche, ¿verdad? Ya se le montaron sus recios y todo. Ahora el hombre quería que le pusiéramos un varillaje. Nosotros tenemos un varillaje que es súper bueno. Pero en esta aplicación de esta agua no nos funciona. ¿Por qué? Porque él pensaba que él estaba a 4 y media cuando me lo pidió. Pero descubrimos que no está a 4 y media. Está a 6.5. ¿Qué sucede? El varillaje ya, cuando va bajando desde aquí, desde el brazo Pisman, hasta aquí. Y de aquí conecta para acá. Eso ya no funciona cuando tú estás en 6 y media. Legalmente eso no funciona. Hay gente que lo usa, pero eso no se debe usar. Ahora vamos a poner un varillaje que va a llegar desde aquí hasta acá ininterrumpidamente. Nada lo va a tocar. Y de aquí encima va a salir otro directamente hasta aquí, hasta el Pisman. Ok, vamos a la línea otra vez, que no estaba fijándome. Así, ¿verdad? Y entonces vamos a eliminar esta base. Porque ya este trackball que ustedes están viendo aquí, aquí no funciona. Eso no se puede poner ahí. ¿Ok? Y no podemos tener tampoco un Pisman que entra así. Necesitamos que el tornillo sea de esta manera. Como ven ustedes en mí, adeo. Así. Para que el trackball pueda bajar y subir sin romperse. Imagínense, en ese terminal está puesto aquí. Y el trackball va a intentar hacer así. ¿Qué va a pasar? Lo va a romper a cada rato. Y el cliente va a estar llamando que va a necesitar esto. Hay gente que los montan, quieran o no quieran, y esto lo doblan. Eso no se puede. Vamos a cambiarlo desde allá. Vamos a montar una base bien nítida. Vamos a ponerle el que es así, con tornillo. Se va a llevar hasta aquí. Aquí lo malo es que esta manga es atrasada y tiene esto aquí. Vamos a poner una base subiendo. Lo vamos a dejar de acá arriba. Va a quedar bien chulo. Y lamentablemente vamos a tener que picar estas piezas. Y reubicarlas, porque una varilla va a subir por aquí y va a chocar aquí. Vamos a reubicar eso también. Así que ya invito a que lo voy a enseñar para que ustedes lo vean. Bueno, y vamos a enseñarles el kit. Lo tengo aquí reunido para que ustedes lo puedan ver. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar en la Comanche. Esto es el Next Level, el próximo nivel. Después de esto no hay nada. Así que esto es lo último que él va a montar. Esta varilla es la misma que tiene el Jeep Mio amarillo desde el 2012, mi gente. Así que yo sé que lo que le estoy vendiendo a él es algo 100% de calidad. Ok, esta es la varilla que le dije que va de goma a goma. De goma a goma. Esta va a estar puesta así, aquí. Vamos a ver. Así, acá arriba. Aquí, así. ¿Verdad? Ahí, en el Knuckle. Entonces aquí va a estar el Pisman. ¿Lo ven? Eso va a formar un ángulo bajando. ¿Qué pasa? Vamos a usar esta base que va a estar puesta en el compacto de esta misma manera. Y ya vieron el tornillo que le dije. Va a estar puesto aquí en el trackball. Y el trackball ahora va a estar así. Cogió con ese tornillo. Y después en el otro lado. Va a estar aquí en el diferencial. Y nosotros vamos a soldar esta base en el diferencial en esta posición. Así como ustedes la están viendo aquí. Y va puesta ahí dentro. Y eso nos va a quedar perfectamente bien. Mira la calidad de la base. Se va a soldar en el diferencial. Estos son los tornillos. Tornillos grandes. 5 octavos. Y esta es la base del string damper. Y estos son los relocalizadores de la barra estabilizadora. Ese es el sistema que vamos a montarle a la Comanche. Lo que sí, no les prometo. Es que yo les puedo enseñar cómo va a quedar. Porque qué. Hoy es viernes. Y el lunes ya llegó hasta el fuera. Así que pues. Vamos a ver si los muchachos hacen algo. Bueno y el G de Rafa está casi terminado. Ya con su bus stop y todo ready. Están dándole ahí rápido para terminar. Y miren lo que llegó aquí a las 4 de la tarde. Unos palitos con queso. Pero al estilo guardia of road. Vamos a ver lo que hay aquí dentro. Palitos con queso, bacon y salsa de guayaba, papá. Salsa de guayaba con bacon. ¿Cómo saber a eso? Bueno gente, se acabó el viernes. Gracias a Dios terminamos el viernes. Y quedó la FJ trepada en el pino para el lunes darle. Mira, fuete y candela. Esta lleva bush walker, suspensión de 6 pulgadas, gomas 35, recio. Lleva un par de cosas. Esta va a coger prácticamente media semana de mis muchachos dándole duro. Aquí tenemos este JK. Si mal no me equivoco es para recio. Ya lo habían empezado ahora antes de las 3 y media. Pero llegó la hora del viernes lavarse las manos. Y esperar que el jefe se meta la mano al bolsillo para pagar. Así que este se quedó para el lunes. Tenemos la Comanche. Que ya les expliqué lo que vamos a hacer aquí. El sistema de varillaje. Ese trackball que ustedes ven ahí va a ser mío. Va a estar a la venta por si acaso alguien lo quiere. Nítido para Cherokee de 3 a 4.5 pulgadas. Funciona perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el jeep de seda. Que lo tengo un poco atrasado por querer sacar los fast moving. Y tenemos quien? ¿Quién? El TJ de Luis. Ya lo tenemos aquí en el pino. Para meterle caña y ya miras darle final a este proyecto. Vamos a soldar la C. Vamos a hacerle el varillaje. Y vamos a terminar esto para por fin mandarlo al taller de mi hermano. Para que termine mi parte. Que es tirarle relleno epóxico al chasis completo. Y dejar ya el trabajo para la persona que va a bregar con el motor. Prenderlo. Y todas esas cosas. Así que ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? No tenemos más nada. No tenemos más nada. Vamos para afuera a ver qué tenemos. Tenemos al Torito Villano que vino para acá a saludar. Bueno, ya habré me sigo con ustedes. Bueno gente, y antes de acabar el video del día de hoy. Vinimos para aquí, para la parte de atrás. Porque tengo algo que les puede interesar a varias personas. ¿Y qué es eso que les puede interesar a varias personas? Bueno, gente que les gusta el monte y cosas así. Tengo esas gomas allá arriba. Airoc 42. Mira, mira, mira. Se van. Se van las cuatro Airoc 42 en aro 17. 500 pesitos las cuatro. Eso es para alguien que no va para el monte y eso. ¿Verdad? O que sí, pero las gomas están media gastaditas. Pero tampoco están hasta abajo. 500 pesitos las cuatro. ¿Y qué más tengo por aquí? Creo que tengo de esas pitbulls que están aquí. Son 42 también. Me van a enseñar esas de cerca. Tengo las cuatro creo que por ahí. También les voy a dar, mira, como carne a bomba. Barata. Ya la cantidad de goma ha bajado un montón. ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos se ha reducido y ahora sigue creciendo la próxima ola de Jeep. Vamos para afuera que les hablo ya. Bueno, gente, ya ven que la noche cayó y terminamos aquí por fin. El Jeep de Bonilla lo pueden venir a buscar mañana, José. El Jeep de Colín, listo. El Jeep de Hill, listo. La Chevrolet blanca, lista. El Jeep de Rafa, listo. Pero para el lunes, por la tarde. ¿Qué más tenemos por aquí? El azul, listo. Este va a dar un cambio, pero de siete pares. Pero de siete pares de los grandes. Este va a dar un cambio. ¿Qué más tenemos por aquí? Este van a agregarlo el lunes. El TJ se acabó. La Tacoma se acabó. Conseguí la araña. Arce, conseguí la araña. La tengo ya dentro de tu Jeep la guardia. Y estamos casi ready, gente. Hay que recoger todos los Jeep que están en mi casa, mandarlos para acá y estos que se vayan. Qué lindo quedó el Jeep de Rafa. 42 con Metal Clock y 6 pulgadas Rosti. Brazos cortos, pero de los míos. No de los del West Side D. ¡De los míos! Bueno, gente, y me despido en la tarde de hoy de ustedes. Pues ya voy para mi casa. Oye, tengo que decirlo. Estoy cansado. Ya no me gusta ni decirlo en los videos porque vienen a criticar. Tú siempre estás diciendo que estás cansado. Sí, estoy cansado, de verdad. Se cansa uno del calor de tanta cosa y tanta cosa. Pero ya ustedes saben, mañana vamos a estar recibiendo gente. Voy a ver si puedo grabárselos a cada uno para que lo conozcan a toda la gente que nos visitó. Y nada, no olviden suscribirse al canal. Denle like y muchísimas gracias por ver todos los videos. Oye, la semana que viene empieza video de emergencia desde el lunes. Voy a ver si convenzo a Andrés de que haga los videos de aquí, aunque sea tres en la semana. Y yo voy a hacer los videos de emergencia. Les va a encantar el del lunes. Espero poder atreverme a hacer lo que Jeremy Nitro Gear quiere que yo haga. Vamos a ver si me atrevo. Bueno, gente, y antes de terminar este video, me puse a pensar en algo. Yo creo que no voy a cerrar esas dos semanas. Les voy a hacer un plan. Y ese plan, estoy buscando la manera que me puedan ver. Ese plan se los voy a decir mañana. Vamos a mantener la tienda abierta como siempre. Pero vamos a poner unos días en específico en cuando la gente podrá venir y cuando no podrán venir. Así que vamos a decirlo bien claramente. Claro, siempre llega alguien que no ve los videos, que no tiene Facebook, que no tiene nada. Que es una persona que, pues, llegó y ya. Ahí no puedo hacer, no tengo más remedio. Pero toda la persona que esté viendo los videos de Puerto Rico y que tiene su Facebook y se enteran de todo. No voy a cerrar esas dos semanas. Pero sí voy a poner dos días en específico de una y dos días en específico de la otra. Para entonces poder atenderlos ustedes. No yo, Samuel. Y si tengo que ser yo, pues soy yo. Pero nosotros poder trabajar bastante rapidito. Ya que con el team de trabajo que tengo, hasta yo mismo me quedo asombrado. Oye, no puedo encontrar la manera de... Hasta yo mismo me quedo asombrado. La cantidad de vehículos que hicimos esta semana, los iba a contar para decírselo. Pero no, ni me lo sé de memoria. Así que, pues, no me va a ser tan necesario trancar esas dos semanas. Así que no se preocupen. Pero mañana voy a hablar con Samuel. Vamos a hacer un plan de trabajo y se lo voy a dejar saber durante el video del sábado. Vuelvo y nos vemos. Vuelvo y nos vemos. Bueno, y aquí estamos. En donde Che o Pau del Cote irá pintando unos knuckles. ¿Para quién son? Para Milton. Esto es para el invento del samurái. Dan a 60. Uy, lo que es grande. Bueno, ya invito a enseñar algo más. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ea, diablo! Eso sí se ve lindo de verdad. Qué chulo se ve. Ahí sí es verdad que eso se ve chulo, de verdad. Milton, aquí están bregando para ti. Bueno, ya invito a ver lo mío. Bueno, y aquí estamos viendo los bumpers de Samuel. Samuel es un cliente que vamos a hacerle un Jeep blanco, un Rock Hard. Y esto es epoxy, ¿verdad? Sí, epoxy. Para protegerlo de que lo debe pasar nada. Mira, así mitos se le hacen. Primero se le da sunblasting. Eso es arena a presión. Y después se le tira epoxy. Y después entonces que se le tira pintura negra. Gente, esto es un proceso que es un poquito costoso, pero es algo que queda bien. Entonces, aquí tenemos el de Andrés. Miren eso. Suavecito para que ustedes lo vean. Qué chulería. Las soldaduras me encantan. Qué chulas se ven. Ahí tenemos uno. Este se va a pintar. Este, mira ahí. Se fue. Ese es de José Mato. Y este que está aquí también es de José Mato. ¿Te acuerdas que le dije que el Jeep va a coger otro nivel? Ya lleva bumper al tech y un montón de cosas. Aquí tenemos los Flair. Esto es negro satinado, ¿verdad? Negro satinado. Eso es del Jeep de Samuel también. El Rubicón blanco. Que ven alineado allí en casa. Eso es de él. Así que, Samuel, ya pronto te llamamos que ya me llegó la suspensión. Estoy esperando por Cheo. Y por otras cositas que faltan de llegar. De verdad, de verdad. Para ser de verdad. Así que la semana que viene yo me voy. Pero los muchachos, si terminan lo de él, me dejan saber que lo manden a buscar. Y que le sigan montando el body. Es lo que yo llego para la suspensión. Bueno, gente. Y vamos a darle otra vez otro final a este video. Ya que vine aquí a donde Cheo a buscar unas piezas. Y me acuerdo que el Black Widow cumpleaños hoy. Vamos a decirle felicidades a mi fiel compañero de viaje. El Black Widow. Edwin. El Blackie. Que cumple sus 78 años el día de hoy. Y está feliz de contento. Nos vamos el lunes. Viaje de emergencia. Vamos a ver con qué cosa nos vamos a encontrar a los Estados Unidos. Y cómo la vamos a pasar. El Blackie y yo. Allá. Durante toda esta semana. Y qué va a estar pasando. Porque vamos a hacer cosas nuevas. Vamos a hacer un montón de cosas. Para que ustedes se entretengan todos los días. El lunes. Va a ser el primer video de viaje de emergencia 4. Déjeme. Les voy a dejar saber que el lugar donde me voy a quedar a dormir. Hay muy, muy, muy mala señal. Hay bien probabilidad de que yo no pueda subirles el video el lunes. Vamos a ver qué pasa. Voy a estar en un lugar de Alabama. Que es en un lago bien gigantesco. Y no sé si tenga buena señal. La última vez intenté y no pude. Así que depende. Ustedes se van a enterar o no. Así que pendiente a la comunidad en Facebook. Donde yo subo las fotos. Y ahí les voy a dejar saber si va a ver el video o no el video. Para que no se queden esperándolo. Si no, como quiera. El martes lo van a ver tempranito en la mañana. Pero. Edwin. Muchas felicidades. Se te quiere mucho. Y te veo ya el lunes a las 3 de la mañana en el aeropuerto. Nos vemos gente. Denle like. Muchas gracias.